Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Don Don Pachi Unlimited y vamos a empezar clickeando en la pantalla para comenzar hasta la misma medida, no voy a ver aquí 30 gemillas, vale, Fighter TPA Vale, vamos a Start, vamos a comenzar, a ver que prueba la cosa Escenario 1, Machida, Destroy, etapa nueva Comenzamos A ver, está cargando Bien, vamos Pulsa para moverte, al pasar la batalla puedes lanzar la bomba, nos vamos a mostrar a partir de ahora Ok Vemos que hay parte en español, parte en inglés, un poquito de cruce Pero bueno, estará en proceso de desotraducir Vale, momento, es que mira, pase de busque muy fácil Acaba con todo rápidamente y sin problemas Si coleccionas las monedas después de terminar el juego puedes aumentar la potencia Empiezan a mandar más misilacos también, nuevos enemigos Pero siguen cayendo bastante fácil, aquí tenemos ya el boss Y lo hemos alargado, no sé por qué le da así de vez en cuando estas pequeñas lagueadas Otra vez otro bocetillo Es igual de bastante fácilmente estas habilidades Ya, ya lo tenemos fuerte Bien, y pues seguimos avanzando Todavía nos ha acabado esto Es que es bastante larga Tenemos también nuestra vida y empiezan a hacernos daño Estamos recibiendo algún corto golpe Ya se empieza a poner más interesante la cosa, lo que estamos viendo Vale, estoy en la nave 80% 79 Bueno, van a hacer bastante daño estos Vale, la guiada Warning, ahora si viene ya luego es final Vamos a ir a la guiada del boss Pero bueno, casi mejor vamos a nos centrarnos en su vida Y vamos a centrarnos en la munición enemiga para que nos dé Vale, es raro que fallemos algún disparo Ya que la nave enemiga es bastante larga, prácticamente ocupa toda la pantalla Me he comido ahí uno Y esto parece que es esto Listos Vale, primer nivel completado Como vemos, va a ser el primero Le ha llegado bien, ha sido bastante complicado Entre lo que cabe Ha empezado muy fácil Luego se ha puesto pues bastante más difícil Total 735 de puntuación 735.000 Vemos aquí, aumenta la velocidad del disparo Lo que nos cuesta Tenemos 7 y 30 Añade el suministro del jugador Caza extra Aumenta el rango de colección de elementos Aumenta el rango de colección de elementos Aumenta el rango para construir con el ataque El piloto Ahí lo vemos también Por lo menos ahora que tenemos este Si queremos desbloquear otro Mejora el rango de auto colección de elementos de nivel 2 Aumenta las monedas de subir de nivel Ganadas, vale, cada uno tiene su habilidad Mejora la velocidad de disparo de nivel 1 Lo dicho, cada uno tiene pues Soledad El coste continuo se reducirá en K No, no, no Vamos a comprar por el momento Vemos que este también cuesta 150 de estas Vamos a ir con este 2 players ¿Quieres añadir 2P usando 50 rubies? No Fighter Vemos que también podemos comprar otras naves Lo que nos costaría Por el momento no nos da Tenemos 30 solamente Y nos da Si quiere nos da para mejorar Este o esta Vale, siguiente Nos cuesta 30 gemas Nos quedan 10 Con lo cual nos toca volver al main Y continuar Solamente tenemos 7 de estos Damos a start Vale, esta ya está completada Vemos ahí la puntuación Ranking 5.065 5.065 Pues así que hay gente jugando Y puntuación 735 Vale, vamos a ver la siguiente Bueno, también podemos usar puntuación por 2 Si damos una gemida En principio no la vamos a usar Vamos a comenzar directamente Vamos para allá Bueno, vemos que esto ya es bastante más complicado Y empiezan a haber más disparos aquí por todos lados Veamos ahí arriba a la izquierda Vidas totales tenemos 3 Y lo mejor que podemos hacer es centrarnos en evadir los disparos negros Más negros Vemos que esto ya es mucho más complicado con lo parado que la partida anterior Vale, lagueada De vez en cuando le va a subir un pequeño lag No sé por qué es Pero fastidia bastante Concho, que rápido hay para esto Por suerte luego se juntan y se pueden evadir fácilmente Vale, ya está Lo dicho, vemos que este segundo nivel ya es bastante complicado Ya cambio la cosa aquí una burrada Nos ha dado una monedita de estas Vamos a ver Para mejorar la navequilla Más monedas, más monedas Seguimos por el momento con las 3 avioncetes Warning Esta vez si el boss ha venido pronto Eso, esto es todo da igual Me he comido uno Claro, seguramente teníamos daño de antes Por si lo había matado Pues que no muere Concho, me ha chupado Ahora sí que me ha chupado Vale Y aún le hemos bajado a la mitad de la vida Y solamente me ha quedado ya una vida Vale, cógeme eso por lo menos Bien Algo útil No, no me encierres Pues a ver cómo hacemos aquí No, y me lo he comido Y vemos la vida que le queda La última Vale, me queda una Me queda una Pensaba que ya estaba esto No, me queda una Aguántala ahí Venga que tú puedes Ahí está afuera Todo conmigo Bien Como si me ha gustado Y no sé si habrá acabado esto Sí, se ha acabado Menos mal Menos mal porque ya no sobrevivía más Ya no sobrevivía más Fundación total 878 cash Vale, vemos en las recompensas Modo fácil Evidentemente Y todavía tenemos 9 Por uno No nos da para mejorar Vamos al main Damos start Bueno, lo que no sé Por ejemplo Si venimos aquí Estoy, ta, ta Quería ver si podía Poner en modo difícil Algo así Solo nos aquí Para comenzar Porcentaje destruido 73% 64% Extraje 1 más 2 Buu Eso no lo aguantamos Ni de palo Con lo cual Nos tocaría repetir Bueno, aquí vemos modo fácil Ahí seleccionamos modo normal Modo normal Podemos acceder a las dos Vamos a ver Y modo difícil También tenemos por ahí A ver si aguantamos Vamos allá Ahí Flag, flag, flag Igual en modo normal Nos tiran también Las boleras A ver si hay suerte Bien Ya tenemos 10 Ya podemos mejorar un poquillo Por lo menos La velocidad de ataque De la nave Eh, algo me ha matado aquí Sería el distrito O sea, la gardia Pobre ¿Cómo dispara eso? No, sería ha perdido a otro Casi Eh, ¿por qué te trataba de tanto lag? Cógemelo Eso es No te ocurra Dejarnos atrás Otro más Vemos que aquí dan Bastantes más Descesos Vale Esto nos viene bien Para Mejorar La nave Lo que no sé Es si perdemos Si nos lo guardarán O si lo perderemos Todo lo que hemos ganado Otra vas fuera Mira, solo me quedo una más A ver Forma de disparar Estoy poniendo todos La última Cógeme este C Cógeme este C ya Qué machada Vemos que hay disparos Por todos los lados Ya, ya estamos fuera Ya estamos fuera Si pulsas más veces Puedes evitar el contador Continuar O resultado Game over Y ahora déjame ver Si me das Las ganancias Los T que hemos ganado Los coins O si al perder Se pierde todo Vemos que nos los dan Con lo cual Si puedo mejorar la nave Aumenta la velocidad De disparo Aumenta el rago De colección de elementos Se aumenta el rango Para concluir Con el ataque común De enemigo Tantos que empezar Con este Para disparar más rápidamente El siguiente Nos cuesta 15 Tenemos aquí Refuerza el disparo principal Refuerza el disparo opcional Y activa la autobomba Aumenta el rango De disparo de la bomba Vale En principio Nada más Yo lo voy a ir dejando Ya por aquí Nos vemos Chavales